Para celebrar, todos contentos, negros, felices, porque queremos carnaval Venimos desde muy lejos, con nuestros planes y más Bailando samba, parque y sotero, todos van a disfrutar Muevemos de su cadera, al ritmo de este compás Muevemos de su cadera, al ritmo de este compás Amigos de su cadera, San Pedro, San Pedro, esto es carnaval La vieja en San Pedro, tradición para gozar San Pedro, San Pedro, esto es carnaval La vieja en San Pedro, tradición para gozar San Pedro, San Pedro, esto es carnaval La vieja en San Pedro, tradición para gozar La vieja en San Pedro, esta es carnaval La vieja en San Pedro, tradicion para gozar